Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Página en Blanco. Nos encontramos con Luis Aguilar Castilla, quien ha sido ministro de economía y finanzas durante el gobierno de Ollantumala, y ha sido embajador de Perú en Estados Unidos, entre otras cosas. Vamos a hablar un poco, la oportunidad se debe a que el ministro ha publicado un libro que se llama La oportunidad del siglo, reformas económicas para un país más próspero y justo, a raíz de la crisis económica y social que estamos viviendo a raíz de la COVID-19. Como ustedes saben, el Perú ha sido uno de los países más afectados del mundo, y acá está con nosotros Luis Miguel para poder hablar sobre los temas que nos están afectando. ¿Cómo está, señor ministro? Muchas gracias, Paul. Muchas gracias por la invitación. Una de las primeras cuestiones de las que tengo que conversar es por qué las medidas sanitarias que se tomaron en el Perú no han tenido resultado, o no funcionaron, o por lo menos no llegaron al puerto donde se esperase que llegara. Porque, si mal no recuerdo, el Perú es uno de los países que más temprano tomó medidas para poder mitigar la pandemia. A ver, yo creo que el Perú, cuando implantó las medidas más draconianas de confinamiento, social, cuarentena, en marzo del año pasado, inicialmente la justificación de esto era para poder aumentar la capacidad hospitalaria, la capacidad de atención de camas UCIs, y por lo tanto fue de una forma quizás una de las más rígidas, digamos, de ganar tiempo, en tanto construía esta capacidad. Pero lo que hemos visto es que, si bien se amplió esa capacidad, probablemente la estrategia de contención sanitaria no ha sido la más exitosa. Y esto, digamos, escapa obviamente del control, digamos, mi conocimiento puntual, pero es evidente que no hubo una, digamos, el tipo de pruebas no eran las adecuadas, en lugar de usar las pruebas moleculares que eran más precisas, se usaron pruebas rápidas, digamos, que no tenían un nivel de deserteza. No se estableció lo que en otros países ha sido más efectivo, que es hacer un testeo, digamos, masivo de la población, y una vez que se encontraban estos casos, había un tema de aislamiento y había un tema de trazabilidad, de encapsular, ya sabes, estos cercos epidemiológicos, que de hecho han funcionado en otros países, que fue un sustituto a los confinamientos. Uno, por ejemplo, ve el caso de países en el Asia, ve incluso el propio Uruguay, en nuestra región, que fue el país que no hizo una cuarentena y que sí tuvo, digamos, una capacidad, digamos, de respuesta y llevó adelante alguna de estas medidas. Entonces, en nuestro caso, la estrategia sanitaria, digamos, o sea, la ampliación de la capacidad hospitalaria no vino acompañada de una estrategia sanitaria adecuada. Y esto redundó en que tuviéramos y que tengamos, lamentablemente, digamos, una segunda ola, que estemos liderando el ranking de mayores fallecimientos por cada millón de habitantes. En algún momento estuvimos en el tope de ese ranking lamentable, pero ahora seguimos en el top 5, ¿no? Entonces, creo que hubo una mala concepción, digamos, de la estrategia sanitaria y creo que la propia naturaleza informal de nuestro país, digamos, no condujo a una mayor eficacia en las medidas que se implantaron por el lado, digamos, médico. Entonces, diría que ese es un factor crítico que diferencia la estrategia peruana versus otros países y que se optó por una cuarentena y de ahí se acabaron las ideas. Se debió haber complementado con otro tipo de medidas como las que he mencionado. Claro, porque... Ahora, la pregunta va porque veo los cuadros de su libro y dentro del diagnóstico se ve, por ejemplo, que al inicio de la pandemia, en cuanto a camas hospitalarias, países como Colombia no estaban muy lejos de lo que era Perú, ¿no? Digamos, en camas UCI, por 10.000 habitantes, Perú tenía 0.2 y Colombia 0.3. A diferencia de Uruguay, que tenía 2.3, y a nosotros nos ha ido peor que esos países que podríamos decir que tenían un escenario similar, ¿no? Correcto. A lo mejor hay factores también que son adicionales a la propia estrategia sanitaria que tienen que ver con las aglomeraciones, digamos, y los focos de contagio en nuestro país. Es claro que los mercados, es claro que el transporte público, digamos, que es básicamente informal en nuestro país, digamos, no lo que, digamos, mostraban era una gran aglomeración, a diferencia de otros países que quizás tenían más controlados sus focos de contagio. Entonces, si a esto se le suma el hacinamiento que hay en las viviendas, digamos, en el país, es otro factor adicional que probablemente distinga el hecho de que hay otros países con condiciones hospitalarias similares, pero estos factores diferenciadores han hecho que el impacto sanitario en términos de muertos y contagios sea mucho mayor en nuestro país que en esos países que usted se menciona. Claro. ¿Y cuánto afecta el tema del saneamiento? Del saneamiento y el acceso al agua. Porque creo que esa sí es una diferencia que tenemos bastante marcada con respecto a Colombia y a Chile y posiblemente tengan que ver también con la propagación de la pandemia. Creo que esto se hizo más patente en particular al interior del país. Acordémonos que por momentos el foco de la pandemia estuvo en un momento en Iquitos, en Loreto, por otros momentos estuvo en las regiones del norte del país, donde claramente hay una brecha de agua y saneamiento en estas jurisdicciones. Y eso, obviamente, más temas culturales, creo yo, evitaron, digamos, que se despliegue de manera efectiva a la medida más sencilla, que es lavarse las manos y de manera muy frecuente. Entonces, creo que eso sí es un aspecto importante, porque si uno ve, digamos, las brechas que hay en agua y saneamiento, en particular en las regiones que, de alguna forma, el manejo es municipal, digamos, conducido por empresas que estaban de servicios de agua y saneamiento, que muchas están quebradas, son empresas municipales y no tienen un manejo, digamos, parecido al que tiene Cedapal, por ejemplo, que es una empresa que atiende a Lima y que básicamente trabaja subcontratando una serie de servicios, encontrados a largo plazo, con privados, ¿no? En el caso de las otras regiones no existe, digamos, esa posibilidad o no se ha tratado o no se ha, no se ha, digamos, este, digamos, no se ha perseverado en mejorar la continuidad en el servicio y la calidad del servicio de agua y saneamiento. Entonces, yo creo que ese es un tema, digamos, que ha exacerbado la propagación por momentos en nuestro país de esta grave, digamos, epidemia. Una medida republicana, tal vez, y hablemos un poco sobre las medidas que el gobierno ha tomado para poder mitigar la crisis, las cantidades de bonos que se han repartido, que han salido de nuestras reservas internacionales y además que han generado, según dicen algunos, las aglomeraciones en los bancos. ¿Cuál es su opinión al respecto de estos bonos? ¿Van a servir para algo? ¿Han servido para algo? ¿O las medidas debieron haber sido tomadas bajo otro enfoque? Una aclaración porque no han sido financiadas nuestras reservas. Nuestras reservas internacionales son del Banco Central, no son del gobierno. Más bien, han sido financiadas con el presupuesto y algunas, me imagino, financiadas con endeudamiento público, pero no con reservas. A ver, creo que eso responde al hecho de que probablemente estas transferencias de recursos a los hogares más vulnerables y que después de su extensiva, digamos, se trató, se pretendió llegar a casi 6 o 7 millones de hogares en el país, responde al hecho que seamos un país altamente informal y por lo tanto las ayudas públicas en base a alivio tributario o los alivios al ciudadano permitiendo los retiros de las CTS o de los aportes a las AFPs sean instrumentos que llegan principalmente al sector formal de la economía, bien sea a los impuestos o a los trabajadores formales. Entonces, creo que ante esta realidad lo único que quedaba era justamente transferir recursos, bonos, para evitar que las familias que no tenían recursos, pudieran sobrevivir. Ahora, el problema, como bien menciona, ha sido que han habido problemas en desplegar estos pagos. En algunos casos llegaron de manera extemporánea. ¿Por qué? Porque no había un registro claro de los beneficiarios de estos recursos. Ese es un esfuerzo, digamos, usualmente las bases de datos en el país, más allá de las que tiene RENIEC, están dirigidas hacia los hogares más pobres, pero este es un fenómeno que ha afectado principalmente las áreas urbanas. Eso, por un lado, y los medios de pago inexistentes. Acordémonos que en nuestro país 40% de la población estaba bancarizada. Entonces, al no tener también medios de pago, eso dificultó el pago oportuno de estos recursos. Ahora, la mayoría de países han adoptado este tipo de medidas de transferencia, pero todo esto tiene un límite. El límite fiscal, digamos, es el o sea, yo creo que no, yo podría plantearse una nueva ronda de pagos, como de hecho el gobierno lo ha planteado, pero nada va a sustituir el hecho de preservar el empleo, digamos, y el legado principal de esta crisis ha sido en el mercado laboral, donde ha habido una pérdida muy importante de empleo adecuado y un incremento en la informalidad. Entonces, ante la pregunta si es que era lo único que podían hacer claramente por la realidad informal del país y eso creo que tiene sus límites, no se puede pagar un bono, digamos, ad infinitum, ¿no? Eso, digamos, no es lo aconsejable, pero era lo que tocaba hacer dada la realidad que el país enfrenta. Ahora que hemos tocado el tema de la informalidad, que es un tema que está pendiente hace mucho tiempo porque además nuestro índice de informalidad, como bien mencionas en el libro, es bastante alto a comparación de nuestros pares en la región y, digamos, ¿cómo podríamos los peruanos, pensando ya en el próximo gobierno, por supuesto, solucionar o tratar de solucionar este tema de la informalidad, ¿no? Porque la informalidad no es solamente los ambulantes que se encuentran en la calle, que muchas veces esa es la concepción, digamos, popular que se tiene. Muchas veces el informal es una persona que mueve mucho dinero, pero que simplemente no podría moverlo si es que estuviera en la formalidad, ¿no? Entonces, ve de alguna u otra manera la formalidad como algo que le impide crecer económicamente y, consecuencia de esto es que el 70% de nuestra economía se basa en empresas informales de algún tipo y las empresas formales también tienen proveedores muchas veces informales. ¿Cómo podríamos por lo menos, porque esto es un problema me imagino bastante largo, empezar a atacar el problema de alguna u otra manera para que empecemos a tener mayor formalidad? A ver, yo creo que hay dos aspectos ante eso. Uno, creo yo, es que hay muchos obstáculos, digamos, regulatorios principalmente para que una empresa crezca. El 99% de las empresas en el país son micro, pequeñas o medianas, 99%. Y esto evita que estas empresas sean más productivas. Usualmente hay un tema de escala, en que una empresa crece, logra economías de escala y logra ser más productiva. Entonces, eso es como un dato. Para la informalidad, digamos, no hay una varita mágica. Lo que plantea el libro y creo que es un consenso, es que es una mezcla de reformas. Una, que es muy importante, es mejorar la empleabilidad de la mano de obra. Para mejorar la empleabilidad de la mano de obra, se tienen que mejorar las capacidades, la formación técnica, la formación superior, que hay un mayor calce entre lo que ofrece el sistema educativo superior y técnico con las necesidades del mercado. Entonces, hay un tema de capital humano muy fuerte que, digamos, que explica, por ejemplo, que la productividad laboral en Chile sea un 60% mayor a la que vemos nosotros acá en el Perú. lo segundo tiene que ver con todos los costos de ser formal y en particular la legislación laboral es una que encarece el costo de la formalidad porque, ¿y esto en qué se ve? En que los costos no salariales son muy elevados en el país y en particular los costos de despido. Esto rigidiza mucho el mercado laboral y esto en nuestro país es alrededor del 60-70% comparado con el promedio en la región que es la mitad. Entonces, despedir a un trabajador es muy costoso y si esto es muy costoso el empleador tiene la opción o simplemente contrato a intermediarios digamos como services o contratos de corto plazo o me voy a la informalidad porque es costoso. Lo mismo se puede aplicar a otro tipo de regulaciones. Y lo tercero es que la verdad es que no hay mucho beneficio de la formalidad digamos porque uno dice yo pago 30% de impuestos pago las contribuciones sociales pero ¿cuál es la contraprestación que me da el Estado? Digamos yo recibo un servicio de salud digamos idóneo yo recibo una pensión yo recibo servicios públicos de calidad y la respuesta es no entonces creo que también hay un desincentivo a ser formal porque uno no recibe muchos beneficios de la formalidad sino tiene que encarar los costos entonces es una mezcla de aspectos pero que sin duda deben afrontarse creo que un caso interesante es lo que pasó recientemente en la industria agroexportadora en nuestro país donde de ser un sector con una legislación laboral digamos flexible que permitía acomodar digamos la actividad estacional en contratos digamos mucho más flexibles y eso logró formalizar mucha de la agricultura en la costa ahora se ha convertido en uno de los sectores más regulados incluso el nuevo régimen agrario aprobado por el congreso es más rígido que la ley general del trabajo y por lo tanto en lugar de avanzar hacia a una mayor flexibilidad hemos retrocedido digamos y ese es un ejemplo un ejemplo claro el tema de la formalidad tiene dos dos vertientes una es si uno es más productivo digamos recibe mayores salarios este por un lado pero por otro lado es el hecho de que al no ser formal no tenemos una red de protección social que justamente mitigue situaciones de shocks externos el Perú no tiene digamos un orden sobre desempleo digamos como lo hay en otros países en el Perú la cobertura previsional es muy baja uno de cada tres peruanos tienen acceso digamos a alguna forma alguna alguna transferencia digamos o pensión cuando se llega a la vejez entonces digamos eso es el tipo de reformas que se tienen que abordar en nuestro país y yo creo que esta precariedad que estamos viendo en el mercado laboral digamos este aumento en la informalidad nos debe obligar a pensar cómo dotamos a nuestros ciudadanos de una cobertura adicional en un país que es informal y en un país donde también la presión tributaria es muy baja estas reformas usualmente tienden a ser también costosas fiscalmente hablando si uno por ejemplo plantea un pilar solidario mayor en el sistema previsional como actualmente se está discutiendo en el Congreso bueno eso uno tiene que pensar no solamente en la naturaleza digamos formal y informal del mercado de trabajo sino del costo que esto va a tener que ser enfrentado con impuestos y si es que nuestra presión tributaria nos permite afrontar esa responsabilidad adicional entonces estas reformas digamos no se pueden ver de manera aislada la reforma previsional tiene que venir acompañada de una reforma de informalización y tributaria la reforma de formalización tiene que pensarse también en relación educativa y esos son el tipo de cambios que se tienen que plantear en el país para seguir prosperando porque si no salimos de este entrampamiento va a ser el legado de esta pandemia va a ser una población mucho más precarizada y mucho más informal de lo que teníamos antes de la pandemia usted ha tocado un tema base que es los servicios públicos que son los servicios públicos nosotros hemos tenido un crecimiento económico bastante considerable digamos en las últimas décadas pero nuestra inversión en sistemas de servicios públicos llámese saneamiento llámese salud llámese educación ha estado muy por debajo de lo que se podría esperar de un país con el crecimiento económico que nosotros hemos tenido usted ha estado del otro lado usted ha sido ministro de economía durante el gobierno de Antumala ¿cuáles son las dificultades que afronta un gobierno a la hora de tratar de implementar los servicios públicos porque yo supongo que no es que el gobierno no quiera implementarlos sino que deben haber pues muchísimas trabas para poder hacerlo a ver el tema este es un tema central porque gran parte del pedido ciudadano es una insatisfacción o demandas insatisfechas expectativas satisfechas de servicios básicos digamos que claman y que no los reciben y esto no es un tema solamente de recursos en la última década por ejemplo el presupuesto de transportes el presupuesto del sector salud educación se han multiplicado por tres o por cuatro veces pero eso no ha venido acompañado de mejoras en la calidad de estos servicios básicos entonces yo creo que hay una serie de explicaciones a ello yo creo que uno tiene que ver con la calidad del capital humano que sirve en el estado los funcionarios públicos la carrera civil digamos hay altísima rotación por un lado y no existe un esquema meritocrático que atraiga digamos o carreras muy especializadas como el servicio diplomático pero no existe como en otros países un servicio público que se rija por la meritocracia que hay una evaluación constante y que haya también una reducción de cuentas entonces ese es un primer aspecto que yo creo que es central lo segundo tiene que ver que muchos de los problemas de gestión que padecemos y que ha devenido un estado disfuncional que no puede digamos proveer lo básico tiene que ver con los esquemas de control interno que tiene el estado y creo que el clarísimo ejemplo de esto es lo que ha pasado con la compra de las vacunas o la no compra de las vacunas o los problemas en esto se sabía digamos que teníamos que apenas hubiera una vacuna para el COVID teníamos que ponernos en la lista porque rápidamente todo el mundo iba a tratar de literalmente todo el mundo a comprar digamos esta vacuna para proteger a su población y esto incluso antes de las mutaciones de las segundas terceras horas esto se sabía pero en ese caso aún sabiéndolo hubo un gran temor de parte de los funcionarios públicos y una falta de liderazgo creo yo a nivel del gobierno anterior del presidente anterior que no querían no tenían temor a poder comprar y pagar por un bien que todavía no había sido inventado no había sido producido digamos a diferencia de otros países que adelantaron los pagos se pusieron en la cola y eso ¿por qué ese temor? ese temor es porque usualmente cuando se ejerce discrecionalidad en la función pública la contraloría digamos fiscaliza muchas veces de manera adecuada la mayoría de manera inadecuada y eso tiende a paralizar la toma de decisiones de manera oportuna entonces todo el sistema de control interno que tenemos es uno que disuade la acción del funcionario público y paraliza en el caso puntual de la compra de vacunas lo estamos viendo lo estamos viendo que ahora una cosa tan necesaria incluso para la reactivación económica depende de que haya una vacuna y que esta se distribuya de manera nacional a los 25 millones de peronos que tenemos que vacunarnos no ha logrado digamos ser efectiva entonces esos dos ejemplos el tema de tener personal capacitado digamos por un lado y de tener los incentivos adecuados para una toma de decisión oportuna explican en gran medida los problemas que tenemos en la falta de prestaciones de servicios digamos básicos el Perú avanzó mucho en formular el presupuesto bajo la modalidad de presupuesto por resultados digamos hubo un avance notorio en el pasado pero esto debe ir acompañado con mejoras también en la capacidad logística del Estado me remito nuevamente al tema de la vacuna si se seguía con detenimiento estos procesos iba a demandar una logística de frío por ejemplo para mantener las vacunas a una temperatura adecuada y de anticiparse a tener un plan de poder distribuir esto a nivel nacional en una geografía tan complicada como la nuestra entonces esos aspectos digamos que para el sector privado quizás sean digamos parte digamos de su vida cotidiana para el Estado es muy complicado por los sistemas engorrosos que hay en el Estado y la falta de previsión entonces todo esto se ha conjugado para pese a ser un país que ha tenido muchos recursos y que ha dado muchas ha asignado mucho presupuesto a lo largo de los años a estos rubros tengamos los problemas que tenemos en la actualidad y el ciudadano no percibe digamos estos beneficios al contrario está sufriendo ahora los costos de la desidia o la negligencia o la inacción de muchos funcionarios públicos o los costos lamentables que todos estamos viviendo ahora mirando mirando hacia el futuro ¿qué tanto puede ayudar el sector privado a mejorar nuestros servicios públicos? pienso por ejemplo en las figuras como las APPs o las concesiones que han logrado mejorar bastante digamos el servicio que había en aeropuertos puertos algunas carreteras hay algunos cuestionamientos por supuesto pero en el caso por ejemplo de la salud y en el caso de la educación la incursión privada ha sido mínima o muy tímida ¿no? y son dos sectores que evidentemente y saneamiento también ha sido tímida o o muy o muy o bastante este lenta entonces ¿por qué el privado no ha podido entrar digamos a diferencia de otros sectores correspondientes a la obra pública y de qué manera podrían ayudarnos en el futuro a poder tener un buen sistema de salud un buen sistema educativo entre otros a ver voy a quedarme en el sector salud porque el sector salud este es uno en el cual la preponderancia de la política pública de salud ha sido construir hospitales construir activos pero un hospital digamos que no tiene el equipamiento y no tiene el personal de poco sirve pero reditúa más beneficios políticos el inaugurar una estructura de concreto de cemento a tener una digamos una prestación de servicio a la población y por un periodo prolongado pero hay experiencias positivas y no voy a hablar de otros países voy a hablar de salud el salud tiene dos hospitales digamos en Lima cuyo manejo está íntegramente digamos hemos concesionado al sector privado no solamente los servicios de bata verde que son los de mantenimiento limpieza también los servicios de bata gris que son todos los servicios auxiliares rayos X farmacia pero también lo que es la bata blanca que es el servicio médico y asistencial entonces hay ejemplos importantes donde el sector privado ha podido entrar y ha podido mantener ciertos niveles de servicio porque esos contratos que son de largo plazo si el privado no cumple y obviamente recibe un pago por parte del Estado no cumple con estos niveles de servicio se gatillan cláusulas de incumplimiento lo mismo ha pasado en Cedapal digamos donde mucha de la actividad casi más del 90% de la actividad de Cedapal está tercerizada a empresas privadas el problema radica en que este tema ha sido un tema muy digamos sujeto a ser un tema ideologizado a pensar que de esta forma se estaba privatizando los servicios de salud o los servicios de agua y ha primado digamos no necesariamente mejorar el bienestar de la población que recibe estos servicios entonces creo yo que una forma de lograr acelerar digamos la construcción de una red de atención primaria que eso digamos podría ayudar es trabajar con el sector privado en contratos de largo plazo siguiendo modelos como el digamos el de salud ahora llegar a estos modelos digamos es muy complicado así como tenemos estos dos ejemplos de estos dos hospitales tenemos otros ejemplos en los cuales ya llevan más de 10 años tratando de viabilizar proyectos y ahí están los temas de los trámites digamos hay una torre de atención ambulatoria también de salud de hecho sea de paso que no logra los permisos de la municipalidad la torre greca por ejemplo entonces yo creo que si al final uno antepone el bienestar del ciudadano no importa digamos que quien lo provea con tal de que se provea ese servicio y obviamente que haya una fiscalización adecuada y que se cumplan los compromisos contractuales entonces este modelo digamos sirve especialmente de cara a un estado que no funciona lo que pasa que ahí viene el debate digamos dogmático el debate digamos trasnochado de decir se está privatizando la salud se está privatizando la educación hubo incluso en el pasado experimentos que los penales digamos que es otro ejemplo de asignamiento en el país se optara por modelos como los adoptados en España donde digamos se concesionaban los penales los establecimientos penales no solamente para la construcción sino para la operación y mantenimiento también sujetos al cumplimiento de dotar de ciertos servicios y en nuestro caso cuando se intentó hacer eso digamos se están privatizando las cárceles de oposición y el retroceso entonces esto no quiere decir de que el sector privado sea la panacea para todo pero yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo en el cual se puede llegar a de verdad verdaderas asociaciones público-privadas utilizando nuevos mecanismos donde lo que uno pone de manera central es la calidad del servicio que se brinda y es un cambio en la mentalidad en el chip digamos este pero si uno tiene una contraloría que cuestiona todo o si después hay temor a digamos a a ser pasible a sanciones a demandas digamos uno va por la ruta más fácil que es la obra pública este y la provisión pública este ahora dicho eso también hay ejemplos de excesos por ejemplo este en el sector de educación superior ¿no? parte de la reforma universitaria digamos ha sido evitar estos casos digamos de entidades de educación superior que no cumplían con los mínimos criterios de calidad entonces todo este proceso de licenciamiento que ha habido a través de Nostoneu yo creo que ha sido un proceso muy digamos que ha tocado muchos intereses y que ha habido muchos esfuerzos de contrarreforma ha dado resultados de subir la valla de calidad de digamos de la educación superior cuando se dio los beneficios tributarios y se permitió digamos la provisión de educación superior por lucro fue una forma de aumentar la oferta educativa a nivel superior digamos había una brecha digamos que el sector privado en su momento tradicional no lo podía atender entonces hubo un incremento de la oferta educativa superior cuando se decidió optar por un mecanismo de permitir el lucro en la provisión de educación superior por parte del sector privado esto obviamente devino en buenas universidades digamos con niveles de calidad altas pero también devino en muchas universidades muy malas y centros técnicos digamos que no cumplían con un estándar mínimo entonces esto para graficar que tampoco la provisión privada es la panacea yo creo que es importante reitero el concepto de preservar de asegurar un mínimo nivel de calidad en la prestación del servicio se torna fundamental y eso es lo que la dinámica de las APP de los contratos de largo plazo con el sector privado debemos tener como centro y esto finalmente para mejorar la vida de los ciudadanos que yo creo que eso es absolutamente fundamental ya para ir cerrando la entrevista pasemos a a otro tema que ha afectado mucho durante la pandemia que son las decisiones del congreso de la república el congreso de la república ha estado promoviendo la unificación del sistema de la ONP a través de un sistema que sea solidario es decir un sistema parecido al que tiene actualmente la ONP desapareciendo las AFP cuál es su opinión al respecto a eso de qué manera nos puede afectar en el futuro a raíz de que ya estamos golpeados por la pandemia a ver como cuando conversábamos el tema de la informalidad un problema de la informalidad es que no se tiene un esquema de protección social especialmente cuando uno se jubila y cuando uno se jubila necesita un servicio de salud y necesita una transferencia para evitar caer en la pobreza cuando en la vejez en el Perú tenemos dos problemas grandes en el sistema previsional tenemos una baja cobertura digamos como comenté uno de cada tres tiene digamos acceso a un sistema contributivo bien sea la ONP o las AFPs pero también tenemos pensiones bajas digamos que son en gran medida el reflejo de tener poca densidad en la cotización y refleja el hecho de nuestro mercado laboral que es altamente informal como comentamos entonces si uno evalúa la propuesta que el Congreso está digamos que ha aprobado y que plantea llevarla al pleno esa propuesta no asegura un aumento en la cobertura y tampoco asegura un aumento en la pensión que son los objetivos de cualquier reforma digamos previsional lo que hace esta reforma es crea una entidad pública digamos para digamos y desaparece a las a las AFPs y sabemos y esta entidad pública básicamente hace todo excepto la gestión digamos de las carteras de inversiones que serían visitadas al sector privado pero el resto de actividades la haría el sector público entonces hablando de la capacidad del sector público para administrar digamos esto la experiencia ha sido muy mala digamos cuando el sector público se ha dedicado a administrar y en particular ahorro privado la experiencia digamos en el pasado no ha sido la más la más elocuente y también hay riesgos de captura a qué me refiero con esto cuando un gobierno tiene acceso a estos recursos digamos hay la tentación de que en momentos de necesidad simplemente los agarre como pasó en el caso de la Argentina la Argentina las AFPs fueron nacionalizadas este hace unos años para financiar las necesidades del sector público porque digamos un país que no tenía acceso al financiamiento entonces es muy riesgoso por las ineficiencias que tiene el Estado y por el hecho del riesgo de que sean fondos que sean desviados a otros usos distintos a lo que es la pensión y lo otro que es una propuesta que también el Congreso quisiera aprobar es que si bien mantiene el concepto de la capitalización digamos no todo lo que uno ahorre en su cuenta individual pasa a financiar un fondo para sostener una pensión futura sino un porcentaje va a ir a un pozo solidario y eso para ser más digamos para financiar asegurar una pensión mínima a aquellos que no tienen la capacidad digamos de ahorro suficiente el problema de esto es que es un impuesto al ahorro esto es un impuesto que va a disuadir digamos a las personas a cotizar y justamente si hay un rol redistributivo solidario es a través de los impuestos los impuestos que todos pagamos como contribuyentes deben ser utilizados para ser solidario con las personas que no tienen capacidad digamos contributiva o de ahorro pero de esta forma se está creando una especie de impuesto digamos al ahorro para financiar digamos a aquellas personas que no tienen la capacidad digamos de ahorro propio entonces esto es una cuestión que digamos no es lo aconsejable el timing también no es lo aconsejable discutir una reforma de esta envergadura en pleno proceso electoral porque los incentivos son distintos pues acá el incentivo quizás es uno que privilegie digamos el rédito político y no necesariamente la mejora en el bienestar de los ciudadanos entonces es un tema de oportunidad y timing que en este caso no se cumple si creo que hay una reforma previsional pero esta como comenté anteriormente debe ser acompañada también de una reforma tributaria que le dé sostenibilidad a cualquier cambio que haya y tiene que también lidiar con el hecho de que tenemos una altísima informalidad en nuestro mercado de trabajo entonces una reforma previsional para que sea exitosa necesariamente tiene que pasar por una reforma tributaria y por una reforma que formalice como de hecho el actual ministro de economía lo ha planteado y el mismo presidente de la república en más de una oportunidad lo ha planteado entonces jugar con el populismo jugar con las expectativas de los ciudadanos y venderles beneficios a corto plazo potencialmente hipotecando su futuro creo que no es algo que queremos para nuestro país en el país hemos pagado el costo del populismo digamos este que nos hizo retroceder décadas comparado con los países vecinos en la región entonces creo que es muy es muy peligroso digamos este sendero populista que estamos atravesando y de hecho en la última modificación que hubo en nuestro rating por parte de la agencia Fitch hubo una reducción a la baja en la perspectiva de estable negativo no porque se dude en la capacidad de repago del país sino porque se ha incrementado la prima regulatoria la prima regulatoria el riesgo político por el accionar principalmente del congreso entonces hoy en día tenemos un tribunal constitucional que va a dirimir digamos violaciones a la constitución y que hoy día cobra un rol central dada el tipo de políticas y medidas y reformas que el que el congreso está aprobando de manera irresponsable hipotecándonos potencialmente de nuestro futuro sí la última pregunta y no por eso la menos importante en esta gama electoral que estamos viviendo se está proponiendo de parte de algunos candidatos un cambio de la constitución específicamente un cambio del capítulo económico de nuestra constitución hemos tenido 13 constituciones a lo largo de nuestra historia y si si hubiese un cambio esta sería la número 14 cuál es su opinión al respecto del cambio de la constitución y el cambio del capítulo económico que creo que está mal entendido por varios sí porque a ver en toda esta conversación por muchos de los temas que hemos conversado no se resuelven con cambios constitucionales o sea mejorar la calidad del funcionario público cambiar los incentivos digamos establecer una adecuada fiscalización de los compromisos que asume el sector privado nada de esto se soluciona cambiando la constitución en absoluto entonces más bien creo que es una digamos es una posición mucho más ideológica digamos que se ha planteado pero irresponsable porque probablemente muchas personas ni siquiera saben que contiene el capítulo económico de la constitución que tiene la dependencia del banco central para evitar digamos que un gobierno le pida recursos prestados como fue en los 80 que quebró el país y ocasionó hiperinflación que tiene las libertades de contratación las libertades de empresa las libertades individuales que cosa tiene tiene la protección de los contratos una ley no puede variar un contrato entre privados entonces son aspectos que de hecho han contribuido a que nuestro país evolucione positivamente en estas últimas décadas evidentemente hay muchos problemas todavía pendientes y creo que esta crisis presenta una oportunidad para poder tener el sentido de urgencia para abordarlas pero nada de lo que hemos conversado en esta última hora se resuelve cambiando la constitución y en particular las reglas de juego básicas digamos un país un inversionista no entra a un país en el cual no tiene certeza de cuáles van a ser las reglas básicas del juego entonces esto digamos no puede ser no es necesario y el timing es el peor porque de esta forma creo que no vamos a lograr reactivar nuestro país que requiere de capital fresco y de inversión de afuera yo le agradezco por la entrevista ya saben amigos de Página en Blanco pueden encontrar este libro que se encuentra en todas las librerías ha sido publicado por la editorial Planeta les repito el nombre la oportunidad del siglo de Luis Miguel Castilla muchas gracias muchas gracias Paul muy amable